Oye, ¿cómo estás de la espalda? Bueno, pues me siento mejor, gracias a Dios. Me siento mejor, me siento mejor. Soltamos ese discaso. Déjame contar la historia. El otro día me llama el estúpido de Bray. Y dice, mira, tengo una idea. Y yo, lo que tú quieras. La idea es... Voy a hacer un video que voy a llegar al estudio. Digo, yo escucho la parte en donde yo participo. Y llego con dolor de espalda a tu estudio. Y yo, perfecto. Y tu línea es... Ah, ¿tienes dolor de espalda? Chequeate, Betty, chequeate con el Dr. PJ. Y después veo el video. Y es porque... Cabrón, este hijo de puta. Porque tiene la espalda es barata de estar cargando el género. Cabrón. ¿Cuánta realidad? O sea, porque yo pienso... Y esto es un poquito abarcando sobre el crical que se formó el año pasado. De que si el reggaetón estaba muerto o no estaba muerto. A mí me dio una alegría tan cabrona que te empezara... Ah, choda. Y pásale este también. Pásale este también. Riffi, ahí, perdón. Como que te proclamaran la persona que estaba un poco llevando la batuta. Oye, primero que nada, es algo que ni yo... Es algo que yo no estaba diciendo. Yo no estaba en esa. Yo no... Joder, cuando empiezan a decirlo. Es como que no... No, para mí fue algo cabrón. Como que no... Al contrario, ahí fue que yo me crecí, puñete. Y dije, espérate, que fulano, vengano, sutanos, están diciendo esto. Claro. Pues yo tengo que vivírmela. Yo tengo que hacer algo al respecto. Y papi... Y me andaba hasta consejos y todo. Con los otros días estaba con Baby... ¿Ese es el mío? Los otros días estaba con Baby Rasty y... Legend. O sea, sí, papi, leyenda, papi, que yo soy súper fanático de él. Demasiado. Y me dice así, hablando normal, y cambié el tema. Oye, Bray, tú sabes que tú te puedes caer con el reggaetón. ¿Qué es esto? Sí, y al rato me empezó a hablar el papi. Y dije, acho, si haces esto, haces esto, lo otro, vas a romper bien duro. Como que dándome consejos. Sí, yo creo que esa gente sabe. Yo creo que si alguien... Y yo creo que esa gente sabe bastante. El fucking Baby Rasty gringo. Sabe bastante.